que está pasando viene viene que estamos activos y vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en la industria de gaming que ha pasado un montón de cosas y varias cosas pero arrancando duro oye tenemos que hablar un poquito de bueno un poquito vamos a hablar bastante del beta de halo que ya lo pude probar un ratito voy a estar estremeando mañana probablemente cuando termine este podcast me tire también un mini pequeño live de halo infinite del beta este estaba desesperadísimo porque había recibido mucha gente había recibido la invitación a este nuevo beta porque el primero fue un poquito más close y entonces enviaron ese email entonces salí ayer pero nadie todavía no habíamos como que no ellos dicen en el email dice que tienes que tener como que esperar a otro email para que te explique cómo bajar el juego y ese otro email no llegaba y me puse a ver los foros y me puse a ver todas esas cosas y está todo el mundo molesto porque no les llegaba entonces después fue que ellos en un live dijeron que estaban un poquito atrasados con el beta y iban a estar zumbándolo un poquito más tarde y lo zumbaron esta mañana bueno como a las 4 de la mañana 5 de la mañana fue que por lo menos a mí me llegó el email aprendí el xbox bajé la aplicación de xbox insider hub y de ahí pude instalar el beta y lo pude jugar un ratito de verdad que lo poquito que jugué me encantó todo lo que vi y lo sentí súper fluido pero lo van a ver ustedes ahorita cuando lo juegue verdad que streame estén pendiente a tabaitv y a download by request que voy a estar streameando como todos los viernes pues estoy aquí en la plataforma de download by request hablando un poquito de todo lo que ha pasado en la industria de gaming para los que no sepan y verdad que a lo mejor pues no tengan tengan el beta de halo pero no saben cómo va a funcionar pues para que sepan ahora mismo lo que está disponible es el training mode el training mode y weapon drills en weapon drills pues es como un este es como para que practiques con la alma y vayas como que desbloqueando pues mejores records cuánto en 30 cuánto tú matas en 30 segundos con cada pistola está súper agufiado para que te la prendas las pistolas y cómo funcionan para el que nunca ha jugado un halo porque también hay pistolas nuevas este luego de una de la tarde de septiembre 24 al 26 de una de la tarde a 5 de la tarde eastern time 8 de la mañana al 12 de la madrugada 8 pm a 12 de la medianoche eastern time también es que va a estar el matchmaking disponible que quiere decir esto que pues que el matchmaking pues obviamente vamos a poder jugar por before contra otras personas este y no con un con los con los bots que es lo que ahora mismo pues está pasando perdóname que no explique el otro modo que está disponible ahora mismo que es el training mode el training mode es como un custom game que tú haces con los tres mapas que tienen disponibles y entonces tú customizas todo poner los bots que tú quieres la cantidad de bots que tú quieres la dificultad de cada bot también este las armas con las que quieres empezar si quieres este para infinita si no quieres para infinita puedes cambiar todas las granadas que quieres empezar puedes cambiarlo todo y así tienes un feeling de cómo se siente el juego y todas las y pues tienes el chance de probar todas las armas que está súper cool en mi opinión este entonces luego el lunes septiembre 27 a la una de la tarde eastern time es que el beta termina ahora vuelve el 30 de septiembre con lo mismo con el training mode y el weapon drill pero el viernes en viernes octubre 1 a las 3 este perdón del 1 al 3 de octubre de 1 de la tarde a 5 pm eastern time y de 8 pm a 12 de la noche es que va a estar el matchmaking disponible del victim battle ahí es que nos van a enseñar pues cómo va a funcionar el victim battle este en uno de los mapas grandes de ellos y cómo es que va a correr todo eso está súper cool estoy bien motivado y bien pompeado estoy loco de poder seguir jugándolo y poder streamearlo para que también lo vean este vuelvo y digo que en lo poquito que jugué de verdad que me 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 gustó mucho me encantó el feeling el grabber me me wow me voló la mente el grabber de verdad que va a cambiar mucho la dinámica del juego y va a estar interesante como la gente lo usa creativamente eso es algo que que estoy loco por ver porque puedes este se lo pegas un tipo te pegas a él le das un mili se la puedes tirar las armas coger las armas a los attachments de que si overshoot esas cosas las puedes tirar les puedes tirar el grabber de lejos y las llevas a donde tío está súper cool eso en verdad anyways ayer en best buy de las tiendas de best buy en torrey y riondo habían llegado sobre 500 playstation 5 no sé si todavía quedan disponibles pero yo creo que deben de quedar por ahí dos o tres o si están buscando un playstation 5 pues saben que se pueden dar la vuelta por por best buy y pues preguntan ahí esa es la que hay este volviendo rapidito a lo de halo quería hablar un poquito de cómo es que va a funcionar el battle pass y la recompensa este ahora mismo por lo que yo vi en el juego pues tienes el battle pass normal que va desbloqueando con distintos challenges y pero además de eso pues también van a ver recompensas semanales van a ver este pues recompensas del battle pass para los que no lo compren como quiera porque sea versión gratis y también pues va a ser una versión premium para los que paguen este y pues aquí van a tener más ropa para costumizar los ayes todo ese tipo de cosas colores y diferentes skins para las pistolas este también van a ver eventos que en esos eventos pues van a poder también escoger armaduras exclusivas de esos eventos este van a ver eventos de especiales eventos de temporada este también van a ver van a tirar opciones de que por ejemplo si hacen una hacen una promo que sé yo por decir con monster energy pues tú te tomas una un monster y que sé yo a lo mejor la hada tiene un código de para que lo ponga en el juego de halo y eso te da una armadura también específica eso no es o sea no estoy puse un ejemplo no quiere decir que que lo van a hacer con monster por si acaso puse un ejemplo para que tengan una idea porque dice que van a tener artículos artículos promocionales y es que van a sacar diferentes artículos y dentro de esos artículos y los compras pues puedes tener armaduras especiales este también si eres miembro del ultimate game pass van a ver perks específicos para los que sean verdad los que pagan esa suscripción y obviamente pues van a ver cosas específicas que puedes comprar estilo fortnite que pues son las micro transacciones este más en el campaign también vas a poder desbloquear cosas so vamos a ver halo para algo en diciembre 8 estoy bien motivado y estoy loco por jugarlo y streamearlo y para que lo vean de verdad porque me gustó muchísimo este ayer nintendo tiró un direct donde dijeron y anunciaron el cast oficial de la película nueva de mario el cast está bien random pero me tripea o sea como que no me está mal no no es la que no no me está mal pero es que es raro porque chris pratt verdad que no sabe quién es chris pratt pues el que hace star lord in the galaxy él va a estar haciendo de mario y charlie day es el que va a estar haciendo de luigi charlie day sale en la película que se llama horrible bosses por si acaso me lo busquen entre otros pues jack black va a estar haciendo de bowser este no sé es que no me no me imagino estos actores haciendo las voces de estos personajes pero va a quedar el beneficio de la duda este es rogan que también fue comediante va a estar haciendo de don king kong anja taylor va a estar haciendo de la princesa peach keygan michael key va a estar haciendo de toad y fred armisen va a estar haciendo de cranky con el cast oficial de la película lo cual no tiene fecha todavía pero de eso es lo que están trabajando también nintendo anunció que van a estar añadiendo a su verdad su suscripción de nintendo online que se llama el expansion pack esto va a estar incluyendo lo que es los juegos de mario 64 y los juegos de sega genesis honestamente yo estoy un poco no sé cómo de verdad que no estoy un poco confundido cómo esto lo van a trabajar porque si van a cobrarme adicional por esto es como que mano pero en serio entonces me molesto porque sé que hay gente que lo va a pagar y como ellos van a ver que la gente lo está comprando pero lo van a seguir haciendo pero no debería no deberían de cobrar por esto porque hay un montón de emuladores donde podemos jugar estos juegos gratis porque me vas a cobrar nintendo de verdad no entiendo pero anyways pues van a añadir juegos clásicos mario 64 ocarina of time mayor asmas que entre otros honestamente vuelvo y digo no quisiera que me cobrarán pero pues vamos a ver cómo lo trabajan este anunciaron también que van a estar tirando los controles clásicos el control de de sega genesis el control de 64 este que se van a poder conectar se son wireless y van a costar 50 pesos so ya saben eso es lo que hay este el agente de the initiative que es el estudio que creó microsoft eh que son los que están trabajando en el en el juego nuevo de perfect dark zero que es un juego clásico de xbox original este hicieron un update y anunciaron que están que están uniendo fuerzas con crystal dynamics esto está súper cool y publicaron en su cuenta este pusieron que nos juntamos con crystal dynamics el equipo de clase mundial detrás de los juegos basados en el personaje como tomb raider para llevar este thriller de espía en primera persona a una nueva generación los equipos no podían dejar pasar la oportunidad de trabajar juntos aún estamos en las primeras etapas de desarrollo pero estamos increíblemente emocionados de aprovechar esta oportunidad única para cumplir la la visión desde perfect dark zero eso está súper cool yo jugaba mucho yo creo que eso fue de los primeros juegos que yo jugué también en el expo original perfect dark zero y yo me acuerdo que le di bien duro a ese juego so este que bueno que trajeron este juego de nuevo y que lo están trabajando estos dos estudios juntos y hay que ver pues obviamente este juego no vamos a ver gameplay yo creo que hasta el final del 2022 y cuidado eso lo veo bien raro microsoft anunció que en octubre van a estar dando todos los detalles que que verdad para los que les interese esto en particular pues van a estar hablando sobre la neverita que van a estar tirando este que es la una neverita en forma del xbox de este serie x está súper cómico está súper hilarious me tripea honestamente yo la compraría por tenerla en el game room como que hay con par de cervezas con par de monster y par de cositas ahí estaría súper cool en octubre van a estar revelando los detalles imagino que van a estar hablando del costo en qué tienda las vas a poder conseguir ese tipo de verdad de detalles la página de halo infinite en facebook este puso un anuncio pero yo no sé de verdad yo no sé si esto es cierto de verdad que no lo he confirmado porque es que estaba viendo pero no 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 lo he visto en ningún lado nadie lo está hablando ellos pusieron una foto de master chief y pusieron este master chief is coming to nintendo switch pero no hablaron más nada de esto y pusieron una foto de más del de master chief y de background se ve el logo de smash estaría súper cool o sea como que me motivaría bien brutal a jugar smash si añaden un master chief so no sé qué va a pasar con esto si no sé si en octubre van a hacer otro anuncio junto con microsoft supuestamente este si no es en octubre si no es en octubre pues en agosto van a estar haciendo un anuncio o una colaboración junto con microsoft este nintendo verdad y estaría súper cool verdad mi opinión que hagan eso este también sé la gente de respawn habló sobre que no tienen planes para nada de traer el juego nuevo de titan ford que la el segundo fue el pri actually los dos de titan ford fueron flops yo me acuerdo cuando este juego se anunció por primera vez este titan ford uno yo me acuerdo que eso fue como que uno de los juegos que estaba todo el mundo bien pompeado bien jugado que todo el mundo quería ver ese juego todo el mundo quería comprarlo yo creo que lo que lo mató además de que tenía bots dentro del juego era este que no tenía campaign yo creo que mucha gente dejó de jugar como que no le motivó eso y no lo jugaron y el juego en verdad estaba bueno en multiplayer a mí siempre me gustó esa esa dinámica de de first person shooter y como que después tirar un gondon y te montas en el robot y empiezas a matar gente está súper cool la verdad como que para mí eso era bien original de ese juego no lo he visto en ningún otro y deberían de hacerlo de nuevo o por lo menos adaptarlo a qué sé yo a apex o a otro juego de ellos porque honestamente es súper cool y me da pena que pues que no que hayan dicho que no están trabajando en un juego nuevo de titan ford anyways en otras noticias esto no me extrañaba pero pasó salió el beta de call of duty vanguard que es el nuevo call of duty y el beta estaba lleno de hackers como que de verdad se lo esperaban o sea el warzone es una es una infección o es una pandemia de hackers dentro del juego y están tirando ningún anti-sheet para ayudar pero aparentemente esto no está solucionando el problema esto está bien fuera de control o sea está tan fuera de control que tú tiras un beta de tu juego nuevo y tu beta está lleno de hackers y el juego ni siquiera ha salido es como que hermano en serio qué rayo tú estás haciendo qué rayo tú estás pensando o no sé ya estoy en el punto de pensarle que pues mira honestamente pues ellos lo están dejando no sé yo honestamente ya yo no voy para color duty ya yo le perdí el amor le perdí el cariño y ya yo no yo desintalé warzone hace ya más de dos meses estoy jugando full destiny jugando otros jueguitos así por encimita pero ya yo no vuelvo para color duty ni para vanguard al menos que tienen que hacer algo olvídate tienen que cambiar algo por una cosa drástica giro 360 grados algo bien fuera control para que yo pueda decir ah pues vamos para color duty pero yo no vuelvo para color duty ahora mismo no me motiva para nada cero cero motivación este pues sí gorillo tengo que decir este volviendo al tema de hey look este verdad porque yo creo que son de los de las noticias más importantes y temas más importantes ya que ahora mismo mientras estoy aquí hablando el beta está corriendo mano el las texturas del juego se ven brutales trabajaron se nota que están dándole a moligariño o sea este beta se ve mucho mejor que el primer beta el primer beta de por sí se vea bien y en este se ve mucho mejor eso te eso te enseña a ti el avance y los cambios y cómo están trabajando por lo menos en lo que son los gráficos las texturas el que el juego corra 120 60 todo esto se ve brutal y me tiene bien motivado y de verdad estoy loco que lo vean y de verdad yo creo que cuando termine este podcast lo primero que voy a hacer es que voy a aprender el xbox y voy a voy a conectarlo y voy a streamear un ratito aunque sea una hora hora y media para que lo puedan ver y verla y se den la vuelta por por atavi tv aquí por download by request y puedan disfrutar si no lo pueden en el live pues obviamente eso se queda grabado en la plataforma en la página o pueden verlo como quiera si quieren ver pero como quiera mañana sábado voy a estar también este pues streameando ojeilo full y el domingo también no hay break eso es lo que hay hasta que se termine el beta eso es lo que hay y cuando salga la semana que viene para el para lo que es victim battle pues también voy a estar streameando eso obviamente este esos que estén bien pendiente de todas esas cosas eso gracias a toda la gente que es que se está dando la vuelta por ahí siempre y apoyan saben que estamos aquí en todos los viernes en the gamer spot en la plataforma de download by request a mí me puedes conseguir como atavi tv en todas mis redes los miércoles y los viernes estoy en la x a las 3 y 45 los miércoles hablo de gaming los viernes hablo de película este pues sí gorillo todo lo que hay por hoy y gracias a toda la gente que se dio la vuelta por ahí me comentó y eso durísimo los veo bueno los veo ahorita o los veo mañana en el live verdad no me voy a despedir como que hasta el otro fin de semana que hablamos en el podcast porque los voy a ver pues ya mismo que vamos a estar jugando halo y eso es lo que hay por ahí para abajo mucho 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 halo mucho halo mucho halo con eso me despido gorillo los veo después y no se olviden de seguir a download by request en youtube bien importante y si no estás suscrito tampoco a mi canal de youtube también puedes suscribirte al canal de youtube de atavi tv y al canal de youtube de download by request con eso los dejo gorillo estamos out y